Técnicas de redacción en psicología En este curso, el estudiante aplicará técnicas de escritura para una comunicación organizada, clara y concisa de sus ideas de acuerdo con las normas establecidas en el campo de la psicología. Preparará escritos dentro del campo psicológico y la redacción científica conforme a características y propósitos particulares. Además, empleará conocimientos básicos sobre la creación de propuestas, ensayos, trabajos de investigación, notas de progreso y producción de textos para el desempeño profesional en psicología.